En Haití es un caso que persiste por mucho tiempo. No tenemos más de 40 años que no tenemos un caso de adantra en el país. Nosotros estamos aceitados en ese sentido. Estamos protegidos, estamos cuidados, tenemos todos los sistemas operativos montados y tenemos toda la capacidad de respuesta. Que el pueblo dominicano se sienta tranquilo, que tenemos medicinas, tenemos pruebas diagnósticas para hacer eso. No va a llegar como quiera con la gracia de Dios, ese es el trabajo que vamos a hacer. Señor Joaquín Toribio, CEO de Macrotec. El titular del organismo de salud habló luego de su participación en el Foro de Salud Digital 2024 que se celebra hasta el próximo jueves con el objetivo de fomentar la colaboración y el networking entre los distintos actores y sectores del ecosistema de salud digital en América Latina y así impulsar la transformación digital en el sector salud con la participación de más de 20 países. ¡Gracias!